En esta clase del curso en línea de Histología Animal, vamos a revisar una breve introducción general a la fijación de tejidos biológicos, en particular en tejidos animales. La fijación es la inmovilización de estructuras de material biológico, o sea de tejidos, en un estado lo más cercano al que tenían los procesos orgánicos en el momento de fijar el tejido. La fijación va a detener la putrefacción bacteriana y la descomposición celular por autólisis, cuando las células del propio cuerpo se mueren y se rompen, rompen su membrana celular. La fijación también va a evitar la autólisis y las deformaciones durante las etapas del proceso mismo de la fijación. Aunque mata las células, va a evitar que éstas se rompan. Un buen fijador debe de insolubilizar los componentes inter- e intracelulares de tal manera que no va a permitir que las sustancias dentro y fuera de las células y dentro y fuera del tejido vayan a moverse a otro sitio. Debe penetrar rápidamente el tejido, endurecerlo, no interferir osmóticamente en la estructura celular, o sea, no provocar que la célula se hinche ni se encoja por pérdida de agua o por entrada de agua a ella, y no debería producir cambios en el pH del tejido. Un buen fijador tampoco producirá precipitados indeseados. Todos los fijadores son antisépticos, es decir, evitan el crecimiento de microorganismos. Algunos fijadores actúan como mordentes, o sea que aumentan la afinidad del tejido por algún tipo de colorante biológico. Los fijadores también deben de incrementar los índices de reflexión para facilitar la visualización de la muestra al microscopio y es muy importante que la mayoría de los laboratorios eligen la fórmula fijadora por ser de fácil acceso, de bajo costo y fácil de manipular. Existen varias clasificaciones de medios fijadores. Una, que los clasifica por su estado natural, va a dividir los fijadores por si en estado natural el fijador es un sólido, un líquido o un gaseoso. En realidad, prácticamente todo el trabajo de rutina en histología utiliza fijaciones en soluciones líquidas, ya sea en soluciones acuosas o en soluciones alcohólicas. Pero, esta clasificación es sobre la sustancia fijadora. Aunque estas sustancias fijadoras se apliquen al tejido en solución acuosa o en solución alcohólica, vamos a utilizar esta clasificación. Tenemos, dentro de los fijadores sólidos, que hay ácidos minerales como el ácido crómico o el ácido ósmico, bueno, es para la fijación de grasas o para microscopia electrónica. Sales metálicas como el bicloruro de mercurio o el cromato de potasio. Los fijadores en su estado natural líquido son principalmente alcoholes como el metanol, la acetona, el etanol o alcohol etílico y también otro fijador líquido es el ácido acético. Y finalmente, el fijador más común y de mayor extensión en uso en histología a nivel global, a nivel planetario, es el formaldehído, que en su estado natural es un gas y que en los laboratorios lo aplicamos en solución acuosa saturada de este gas de formaldehído. Un tejido puede fijarse por diferentes mecanismos, ya sea por deshidratación, por pérdida de agua directamente expuesto al aire, como en los frutis sanguíneos, o con alcohol o acetona, a cualquier tipo de alcohol o acetona, por formación de sales como el cloruro de mercurio, dicromato de potasio o ácido pícrico, que es la solución que se ve amarilla del lado derecho, ese tono amarillento intenso se lo da el ácido pícrico disuelto. Un fijador también puede cambiar el estado coloidal del tejido, como el ácido acético o el ácido crómico, y puede actuar por enlaces o por reticulaciones de proteínas, como el formaldehído, el glutraldehído o el tetróxido de osmio. Por la cantidad de substancias fijadoras, o sea, por la composición de la substancia fijadora, las soluciones fijadoras se van a clasificar como simples o compuestos. Los fijadores simples van a contener el medio de solución, o sea, agua o alcohol, y además la substancia fijadora. E incluso puede ser directamente alcohol, como alcohol etílico, en diferentes concentraciones. Si se va a utilizar para histología, debería de tener por lo menos una concentración al 80%. También el alcohol metílico, el metanol, se utiliza como fijador biológico. Soluciones de ácido pícrico saturadas en agua. Acetona directamente sobre el tejido. Formaldehído disuelto en agua. Cuando se tiene una solución de formaldehído en solución acuosa saturada, muchas veces se le llama a la solución, solución de formalina o simplemente una solución de formol. Cuando se aplica formaldehído, la solución está concentrada hacia el 4%, y cuando tomamos una solución de formol o de formalina concentradas, normalmente se rebaja esa solución con agua al 10%. Es común además que las soluciones de formol tengan cierta amortiguación con sales de fosfato, fosfato de sodio monobásico y fosfato de sodio dibásico para prevenir que con el tiempo la solución fijadora vaya a convertirse ligeramente en ácida. La mayoría de las mezclas fijadoras incluyen ciertas concentraciones de formol y alcohol, generalmente alcohol etílico, o formol, alcohol, alcohol etílico y ácido acético, como es una solución que tiene muchas variaciones con el nombre AFA, alcohol formol y ácido acético. O FA en inglés. La solución de Boan es muy utilizada todavía en publicaciones científicas e incluye ácido pícrico en solución acusa saturada, formaldehído concentrado y etanol, alcohol etílico. Otra solución muy utilizada en la fijación de organismos marinos es la solución de Bitson, que tiene formaldehído, etanol, ácido acético glacial y glicerina, todo esto rebajado en solución acuosa. Pero la fijación que más se utiliza en la histología es la fijación con formaldehído, tanto para histología médica humana, como para histología médica veterinaria, como para histología de tejidos en animales silvestres. Y la forma tradicional de utilizar esta solución de formaldehído es aplicarla al 10%, amortiguado con fosfatos, como acababa de mencionar. Los frascos con una solución de formaldehído pueden venir directamente etiquetados como formaldehído, si se fijan también viene el nombre de formalina. La solución contiene 37% de moléculas de formaldehído disueltas en agua. También los venden como formaldehído 40% o se vende la misma solución etiquetada como formol o como formalina. Estas diferentes etiquetas de formaldehído, formalina o formol han traído confusiones al momento de replicar metodologías. El formaldehído puro, la solución de moléculas de formaldehído disueltas en una solución acosa saturada, están etiquetadas al 40% considerando su volumen, el volumen de la solución, o al 37% considerando su peso. Esta botella con formaldehído al 40% o 37% es igual y equivalente a las botellas que están etiquetadas como formola al 100% o formalina pura o al 100% también. Por lo tanto, cuando en una metodología estamos leyendo que los tejidos se fijaron con una solución de formaldehído al 4%, quiere decir que esta botella de formaldehído concentrado al 40% se le rebajó al 40% se le rebajó al 10% y quedó una solución al 4%, que es exactamente el mismo caso cuando tenemos una metodología que menciona fijación con formol o formalina al 10%, es la misma botella con la misma sustancia rebajada al 10%, pero como la estamos nombrando como formol o formalina, la fórmula debe estar redactada al 10%, no es lo mismo que encontremos que un artículo mencione que se fijó con formol o formalina, no formaldehído, formol o formalina al 4% porque la concentración de gas de moléculas de formaldehído en esa solución va a ser apenas de 2.4%. Hay que tener mucho cuidado, muy pocas personas están conscientes de estas diferencias y es mejor conocer este dato para evitar una mala fijación, porque de una mala fijación el tejido no se vuelve a reponer. El tipo de agua que se utiliza para la elaboración de soluciones fijadoras, en este caso de formaldehído, puede ser diluido en cualquier tipo de agua si se tiene la oportunidad. Es mejor estandarizar en agua destilada. Si no se cuenta con agua destilada, se puede utilizar agua potable de botella o de garrafón. Se puede intercambiar por agua de la llave del grifo, por agua de mar filtrada en el caso de organismos marinos o como última opción de agua de mar cruda, o sea de agua de mar directamente en proporción adecuada con la proporción adecuada de formaldehído y aplicarla sobre el tejido. El formaldehído genera un efecto que en inglés se llama crosslinking, que es una reticulación de proteínas, unos enlaces de proteínas que generan ciertos tipos de redes y que evitan que las sustancias intra e intercelulares vayan a cambiar de lugar. El formaldehído también entra muy rápido al tejido, pero su velocidad de fijación química de generar este crosslinking es muy lento. Es una sustancia muy barata y es de muy fácil preparación. No hay nada más fácil que preparar una parte de formol, nueve partes de agua. En el caso de que se quiera amortiguar, agregar la concentración adecuada de sales de fosfato de sodio monobásico y fosfato de sodio dibásico anidro y queda lista la solución. Si no se tienen sales de fosfato, se puede preparar directamente una parte de formol, nueve partes de agua y agregar el tejido. Hay que tener especial cuidado en el uso del formaldehído. De hecho, muchos laboratorios de histología tratan de evitar la exposición a esta sustancia porque se ha detectado que es una sustancia con características de toxicidad. Finalmente mata el tejido. Tiene potencial cancerígeno muy alto y puede generar mutaciones en los gametos y pueden llevar a defectos en el crecimiento embrionario. La molécula de formaldehído es muy sencilla. Está formada por un átomo de carbono, dos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Cuando está en solución acuosa, el formaldehído reacciona con sí mismo y parte de las moléculas se van a transformar en metanol, alcohol metílico y en ácido fórmico. Este ácido fórmico es el responsable principal de la acidificación de una solución de formaldehído no amortiguada. Y finalmente el formaldehído, cuando esté cerca de un tejido, se va a enlazar con proteínas para generar estos enlaces, este crosslinking, que va a unir a una proteína con otra cercana dentro del organismo. El proceso de fijación debe de prevenir ciertas dificultades. Debemos de estar conscientes de que éstas suceden y de cómo tratar de evitarlas. El propio tejido, una vez que muere, automáticamente las células, al no tener la cantidad apropiada de oxígeno, empiezan a morir. Al morir, las células se descomponen y generan el efecto de autólisis por la liberación de las propias enzimas que estaban dentro de ellas. Estas enzimas van a tender, fuera de control, a romper las demás células que se encuentran de las primeras células muertas y pueden generar alguna alteración en el tejido. Para prevenir la autólisis hay que fijar lo más rápido posible. Si se puede, cuando el organismo todavía esté en condiciones de vida o cuando el órgano esté apenas recién extraído del cuerpo del organismo. Otra dificultad de la fijación es que inmediatamente que un tejido es extraído del organismo comienza un proceso de putrefacción. Las bacterias que se encuentran afuera, de la pieza de tejido, van a empezar a atacarla y a descomponerla. Entonces debe ser una fijación muy rápida e inmediata para evitar justamente la putrefacción. La misma desnaturalización proteica que sucede por el enlace, por ese cross-linking de proteínas, en algunas tinciones puede causar dificultades al momento de demostrar proteínas específicas. Entonces hay que estar muy seguro de qué tipo de proteína o de qué tipo de substancia queremos teñir y demostrar una preparación histológica para elegir una mezcla fijadora que evite esta desnaturalización o que la disminuya notablemente. Debemos evitar la pérdida de substancias solubles, fijar lo más rápidamente posible sin que el tejido evacúe completamente sus tejidos sin que se seque y que no haya desplazamiento de componentes celulares por difusión. Esto no lo podemos ver y también lo podemos detener por fijar lo más rápido posible. Cuando se tiene un trabajo de campo hay que tener listas las charolas de disección, el equipo de disección, histocasets para guardar los tejidos y una solución fijadora a la mano. Lo más rápido posible después de extraer el órgano, la biopsia, la necropsia o si se puede y son organismos muy pequeños, una vez anestesiados, fijarlos completos. Durante la fijación debemos de evitar una gran manipulación de la muestra. No debemos de tomar la muestra que estamos presionando con fuerza con tijeras ni con las pinzas de disección. El volumen del tejido recomendado máximo para una fijación óptima es de un centímetro cúbico. Las moléculas del formaldehído pueden penetrar y fijar de manera eficiente durante las primeras horas hasta 5 milímetros desde la superficie del tejido hacia adentro. Un centímetro cúbico nos aseguraría que no importa en qué dirección vaya penetrando la solución de formaldehído, hasta el centro se vaya a fijar bien y óptimamente durante las primeras horas de procesamiento. Los histocasets que se utilicen para la fijación deben de tener todos los datos necesarios para tener un control óptimo de la muestra, que estén individualizadas y que cualquier personal del laboratorio pueda entender qué tipo de tejido está adentro. si no se cuenta con histocasets se pueden utilizar bolsas de tul con etiquetas aunque no es muy recomendable y en el caso de que se utilizan bolsas de tul con etiquetas es muy muy recomendable que el tejido y la muestra se extraiga una vez concluido el periodo de fijación y se vuelva a reponer la etiqueta por una etiqueta nueva y el tejido se lave. se debe evitar que ocurra una desecación en el tejido no se debe de mantener demasiado tiempo el ejemplar en una charola de disección a menos de que se esté humedeciendo constantemente y tampoco debemos de coleccionar una larga cantidad del tejido aunque los histocasets estén etiquetados sin cubrirlo porque aunque creamos que pasa muy poco tiempo las muestras se van a desecar y esa desecación puede alterar la apariencia del tejido al microscopio tampoco se deben de colocar muestras muy grandes porque el fijador sólo va a penetrar hacia la parte más superficial pero la parte central no se va a conservar correctamente lo recomendable si se tiene un órgano grande es tomar pequeñas muestras de las partes periféricas y pequeñas porciones de tejido de las partes internas e intermedias del órgano tratando de cubrir todas las zonas donde presente tejidos diferentes o de interés también se debe de cuidar de no tener los tejidos en charolas de disección con una gran cantidad de sangre porque estos coágulos pueden causar mucha suciedad e interferencia en la superficie de las laminillas el volumen recomendado de solución fijadora para aplicarlo a tejidos biológicos es de 20 porciones de volúmenes del fijador por una porción de volumen de tejido los frascos donde se guardan las muestras no deben de ser así grandes saturados y hasta el tope y desde tejido y después agregar el formulo tampoco se deberían de tener frascos llenos de histocassettes hasta el tope de la rosca y después agregar una solución fijadora lo recomendable es agregar una solución fijadora primero de un volumen en el que sepamos que se va a conservar esta proporción o invertir un poco en espacio y en cristalería y tener frascos donde las muestras de tejido en este caso pequeños peces tienen muy en exceso más de 20 veces volúmenes de fijador que volúmenes de tejido es muy importante también señalar que nunca se debe de utilizar una solución de formaldehido de reuso o de reciclado para intentar fijar tejidos animales de nuevo hay que recordar que las moléculas de formaldehido ya han entrado al material biológico y aunque la solución sea muy pungente cuando la apliquemos sobre una muestra nueva va a haber una menor cantidad de formol y por lo tanto se va a disminuir la capacidad de esa solución para fijar para fijar correctamente para la histología y con eso concluimos esta introducción a la fijación de tejidos para el curso en línea de histología animal para conocer más contenidos sobre el trabajo de laboratorio está la página de facebook de histología animal estos vídeos se consultan en el canal de youtube y nos vemos en el siguiente dejen sus comentarios y preguntas